Yo soy un gallo jugado, también soy de Sinaloa Mucha gente me respeta y tengo 23 años Ando en una truca negra con vidrios de una pulgada Trabajo pa' toros grandes, que son de fina manada Traigo pecheras y cuernos, bazucas, lanzagranadas Y un comando del infierno, que no los asusta nada De mi padre lo he heredado, ser un hombre muy valiente Él hizo mucho dinero, trabajando pa' esta gente Tenía ranchos en la sierra y bastantes propiedades Cuando lo seguía el gobierno, se iba para otras ciudades Hace años me secuestraron a mi padre tan querido Él no se metía con nadie, pero querían su dinero Sin embargo les pagamos y no lo dejaron vivo Me lo hicieron mil pedazos, lo aventaron en el río Pero ahora vengo a cobrarles, me la pagarán, lo juro Les voy a cortar las bolas, se las echaré a los perros También los haré pedazos, los tiraré en el camino Ya sé dónde he de encontrarlos, no se me escaparán vivos Si quieren saber quién soy, pues tendrán que averiguarlo Mi nombre empieza con M, mi apellido no he de darlo M, mi apellido no he de encontrarlos ¡Gracias! Gracias.